Hola a todos, hoy vamos a ver la primera cámara del Gato, la Facecam. Bien, hace poco el Gato lanzó su primera webcam, la Facecam. Se trata de una webcam diferente a la habitual, os voy a explicar las características y luego vamos a hacer una sesión práctica aquí en mi setup, comprobando las resoluciones, comprobando realmente cuál es la calidad a la que puede llegar esta webcam. Bien, principalmente todas las cámaras están compuestas por una óptica, que es la que lleva la luz hacia el sensor, el sensor propiamente dicho, y luego una electrónica, que es la que maneja los datos que le entrega el sensor. Vamos a quitar el protector que tiene. Bien, el primer punto es la óptica. Lleva una óptica totalmente de cristal, de 8 elementos, con una apertura de 2.4. Eso es una apertura con bastante luminosidad. Para los que no estéis familiarizados con los términos de fotografía, la apertura, que es f2, 3, 4, 5, lo que sea, cuanto más bajo es el valor es que tiene más apertura y consigue más luminosidad. Este es f2.4, un objetivo bastante luminoso. Tiene una distancia focal de 24 milímetros en relación a lo que sería un fotograma completo, el fotograma típico de 35 milímetros de las cámaras reflex. Y luego esa imagen es capturada por un sensor CMOS de Sony, concretamente un Sony Starbiz, que ofrece un nivel de ruido bastante bajo en condiciones de poca iluminación. Y luego ya de ahí pasa a la electrónica, que sería lo que está en la parte de atrás, que lleva su controlador con memoria flash integrada para guardar la configuración de la cámara. Eso es muy importante porque nos permite realizar los ajustes de iluminación, apertura, el color, todo lo que queramos ajustar dentro de las posibilidades que nos permita y grabar esa configuración dentro de la memoria de la cámara. Así lo desconectamos, luego lo volvemos a conectar y la cámara ya no hay que tocarla, ya está configurada y simplemente abres el OBS o lo que sea y listo. Mientras que si usas una webcam tradicional, pues puede ser que pierdas la configuración cada vez que la desconectes o incluso cuando cambies de programa o al reiniciar el ordenador. De esta manera, pues estás seguro de que la cámara te va a funcionar con la configuración óptima. Lleva una conexión USB 3.0 de alta velocidad y es necesario porque una de las cosas principales de esta cámara es que transmite el vídeo sin comprimirlo, es decir, transmite el vídeo en una especie de formato RAW, no es RAW porque el RAW sería sin submuestreo de color, sería 444, esto sigue siendo 420, tiene un submuestreo de color, pero no lo comprime ni con H.264 ni con MJPG ni nada, entonces no hay artefactos de compresión. Bien, ¿qué ocurre? Que el ancho de banda, o sea, los datos, el flujo de datos es muy alto y tiene que ser un puerto USB 3.0, si no, no funciona bien. Tiene un campo de visión de 82 grados, es de foco fijo, luego veremos la distancia, tiene como desde unos 30 centímetros hasta un 1,20. Eso está muy bien porque algunas veces he visto webcams, incluso cámaras conectadas, cámaras SLR o cámaras de vídeo conectadas con capturadoras, que en cuanto empiezas a hacer algún movimiento, empiezas a contarte, te entusiasma y empiezas a hablar, pam, pam, y la cámara te enfoca la mano, luego te cambia, te enfoca la cámara, se empieza a vibrar y eso muchas veces produce molestias. Esta cámara lleva el soporte tradicional, digamos, para enchufarla, para ponerla encima del monitor, pero también tiene aquí una rosca, que esto es lo mejor, para poder conectarla a un trípode, una rosca de un cuarto de gas. Así que bueno, entre ese enfoque fijo, que está seguro de que te mantiene enfocado en tu rango, digamos, de trabajo, el procesamiento dinámico que tiene de la señal, que no la comprime la óptica con ocho elementos de cristal y el sensor Sony, pues seguramente vamos a tener una calidad de imagen muy buena. Solo emite en 1080 hasta 60 FPS, pero esos 60 FPS son reales, porque no hay compresión intermedia, la cámara no tiene que hacer nada, le emite los 60 FPS al software, se configura a través de un software del gato, el Camera Hub, y luego una vez que ya está configurada, pues directamente cerramos ese software y lo abrimos en OBS, como una cámara web, y ya en OBS o en el programa que usemos. Hay otro detalle, por ejemplo, no lleva micrófono, normalmente las webcams cumplen su función con un micrófono, porque son para videoconferencia, para hablar, pero no están diseñadas realmente desde el enfoque del streaming, de grabar streaming, de hacer transmisiones en directo, porque eso normalmente ya llevas unos auriculares, o tienes un micrófono que te da mucha más calidad de sonido que el sonido lejano que puede tener el micro de una webcam, siempre. Entonces, casi nadie usa el sonido de la webcam para hacer streaming o para grabar vídeos, entonces, ¿para qué meter aquí también una electrónica de sonido si luego realmente no la vamos a usar? Esto se centra específicamente en la calidad de imagen. Bueno, y no me enrollo más, voy a empezar a trabajar. Aquí tengo mis herramientas clásicas, ¿vale? Tengo una carta de color. Hoy os voy a enseñar un poco con qué herramientas trabajo yo con mis cámaras. Esto es una carta de color que me permite calibrar las cámaras para tener un ajuste de color perfecto. Tengo un sistema de calibración y me dice en qué porcentaje me alejo del color real. Luego ya lo veremos, ¿vale? También tiene una carta de grises para hacer el balance de blanco. Yo suelo usar esta, que es más grande y así no tengo que preocuparme. Este fondo gris está diseñado especialmente para calcular el balance de blanco de las cámaras. También lo usaremos ahora después. Y luego hay otra herramienta que también me hice... Bueno, esta no te la puedes hacer, ¿vale? Si alguien dice, no, yo me imprimo una carta de colores que sepas que no funciona. Tienes que comprarla porque los colores impresos no salen igual que están aquí. Entonces, para que la calibración sea buena, esto tiene que ser comprado. Esto, sin embargo, pues esto sí, esto me lo imprimo yo porque aquí es blanco y negro. Solo tienes que tener una impresora buena que te dé resolución para poder hacer un enfoque. Si aquí veis ahora seguramente una flor, una especie de flor, eso es un fliqueo que hace la interpolación del monitor con las rayas estas que enfocan. Si eso se ve, es que llegas realmente al límite del enfoque del tamaño de píxel de la resolución que tiene. Si no lo ves, si ves un borrón y no es esa especie de flor ahí que fliquea, no sé si hago así, seguramente ahí enfrente estaréis viendo cómo va cambiando el punto del centro, ¿vale? Esto sí te lo puedes hacer, te lo imprimes, te lo bajas de internet o lo que sea y luego lo pegas en un sopullo, lo pegas en una caja de cartón y funciona. Esas son las herramientas básicas que yo uso para hacer una calibración. Yo ya lo tengo todo calibrado y ahora voy a enchufar la cámara. Tengo aquí un cable que ya lo tengo preparado, que es igual que el que trae, un cable USB 3.0 y lo tengo conectado al ordenador de streaming, que lo tengo ahí arriba. Por eso se ve el cable, ¿vale? Entonces voy a poner esto aquí en el soporte del gato que tengo, enfocarlo más o menos aquí y lo conecto. Bien, y aquí tengo ya el software, se llama Camera Hub, te lo bajas de la página web del gato y con esto pues gestionas la cámara. Ahora mismo tenemos una cámara. Esto está todo por defecto. ¿Vale? Por defecto. Vale, esto es lo único que voy a cambiar y aquí me deja seleccionar el formato de vídeo, las capturas y tal. Vale, este, el software es bastante sencillito. Entonces, como veis, la imagen aparece, para mi gusto, bastante blanca, un poquito quemada en la configuración automática y muy contrastada. Entonces, bueno, hay un detalle importante que tenéis que tener en cuenta. El tema de la calidad de imagen. La percepción humana hace que cuando veamos una imagen muy contrastada, con mucho contraste, nos parezca más definida. Entonces, normalmente, casi todos los software de las cámaras web aumentan mucho el contraste de la imagen, la hacen muy contrastada y de esa forma la percepción es que la imagen es muy nítida porque tiene mucho contraste. Blancos muy blancos, negros muy negros. Te da una imagen muy contrastada que la primera impresión es que, jolín, que bien se ve, que nitidez, pero es una impresión que engaña a la vista porque te aumenta mucho el contraste, te da la sensación de que la imagen es muy buena, pero en realidad está camuflando una imagen mala porque está tapando toda la parte oscura de la imagen y toda la parte clara. Pero realmente, eso en una cámara buena pues tiene una serie de pasos de estos, es decir, es capaz de determinar una serie de niveles de luminosidad que una webcam, por ejemplo, no puede. Bien, vamos a seguir con la configuración. Ahora ya puedo mirar a esta cámara. vamos a seguir con la configuración. Si veis cortes en el vídeo, no es porque la cámara tenga cortes, sino porque por la edición, para que no nos aburramos y el vídeo sea un poco más dinámico, pues voy cortando. Entonces, si veis algún corte es por eso. Bien, lo que os decía del contraste. Por defecto, veo aquí que viene con un 30% de contraste, pero si esto lo bajamos, ¿veis? Se ve. Esto es lo que os decía del contraste. Tú enchufas una webcam normal o incluso un móvil y tal y la imagen la ves así y dices, qué bien se ve, muy contrastada, pero en realidad estás perdiendo información. Mira, aquí, bueno, yo estoy señalando con el dedo. Aquí, por ejemplo, donde tengo el micrófono, si yo subo mucho el contraste se ve muy negro, qué bien se ven las letras y tal, pero si lo bajo, ya sí, ahora sí veo la tela, veo los pliegues, veo el cable del micrófono y todos esos datos, toda esa información que antes no veía. ¿Vale? Aún así, la imagen está muy quemada porque esto solamente me quita el contraste. ¿Veis? Por ejemplo, aquí arriba, en la zona blanca, también, cuando cambio el contraste, se pierde cierta información. Cuando aumento el contraste, algunos blancos se saturan y cuando lo bajo, ya empieza a aparecer un poco la textura del fondo que tengo ahí en las herramientas. entonces voy a dejar el contraste del tirón a cero. Bien, otra cosa que te puedes dar cuenta ya es de los 60 FPS reales, ¿no? Bien, vamos a ver, aquí tengo también un tema de saturación. Puedo pasarlo a blanco y negro, aumentar el color. En realidad, la saturación por defecto que venía que era de 55, parece que está bien, quizá un poquito elevada. Vamos a bajarla a 50. ¿Vale? La nitidez no la voy a tocar. Se supone que por defecto vendrá con la nitidez nativa. Luego, la nitidez que te coja, por ejemplo, si le sube o le... artificialmente, ya eso va a ser como un aumento de contraste de borde artificial. Vamos a probarlo. Claro, ¿veis? Ahora aumenta mucho la nitidez, pero es como lo que os decía antes de las webcam. Es una percepción. Tú coges una webcam, le metes mucho contraste y mucha nitidez y dices, ¡Juin que bien se ve! Se ve súper contrastado, se ve súper bien, pero en realidad estás perdiendo detalle. Entonces, esto vamos a dejarlo en 2 porque me imagino que bajándolo por debajo de 2 que es el por defecto ya te emborrona la imagen. Efectivamente. Vale, en punto 2. Bien, otra cosa en que me he dado cuenta que también lo he visto que mucha gente lo critica que es el zoom que aquí le llaman zoom y ángulo de visión que por defecto es de 83,2 grados. Este es el modo nativo, es decir, es la resolución de la cámara. Todo lo demás, la óptica es fija, todo lo que, si aumentamos, o sea, si reducimos, porque no se puede aumentar, solo se puede reducir el ángulo de visión que sería como aumentar, como hacer zoom. Todo eso es hacer un zoom digital, es decir, estamos ampliando píxeles, ampliando píxeles, ruido y todo. Esto es muy importante porque hay gente que dice, no, es que si lo pongo así pues se ve el ruido, ¿no? pero es que estamos ampliando los píxeles a un 200 o un 300% de su tamaño real. Entonces, si lo ponemos a su tamaño natural, ese ruido sigue estando, no ha desaparecido, ese ruido es nativo. Pero, claro, no lo vemos porque tiene el tamaño que tiene que tener ese ruido. Vale, luego, el tema de la exposición, ahora mismo está en automático, con una medición media, te permite elegir el ponderada al centro y luego aquí tengo un mando de compensación. Esto sería como el, como la compensación que tienen las cámaras de vídeo para subirle o bajarle un poco lo que sería la exposición. Yo aquí se lo bajaría, claro. Ay, mira, ves, aquí, aquí está el problema de esto. Cuando se lo bajo, ya da igual que tenga lo de la, lo del anti-flicker a 50 Hz, que como realmente no estoy grabando a unas velocidades de obturación múltiplos de 25, por ejemplo, a 25p, a 50p, etc., pues llega un momento en que me fliquea. Entonces, si os fijáis, el software lo ajusta, pero lo ajusta hasta cierto punto. Ahora ya se ve bastante bien. Si os fijáis, si yo ahora con esta luminosidad le diera el contraste nativo, pues estaría perdiendo detalle. Mira, voy a volver a poner esto aquí en por defecto, ¿veis? 30%. Mira, 30% y cero. Fijaos, por ejemplo, en el fondo, cómo estoy perdiendo detalle cuando lo paso de 30% a cero. Incluso en los blancos, en la cara, en la frente, por ejemplo. Entonces, y luego el color sigo viéndolo saturado. O sea, el color lo voy a dejar a 50% y el contraste a cero. Esto sería con la exposición en automático y controlando la compensación. Si le quito la exposición automática ya la hemos liado porque, claro, ¿ahora qué pasa? Que no tengo el anti-flicker porque ya aquí no me sale habilitado ni me deja habilitarlo. Vale, vamos a ver. Veo aquí que tenemos la velocidad de obturación a 1,64. Esto, esto también es un, vale, 1,64, 1,32, 1,16, vale. Esto también tendría que ser un poco más flexible. Supongo que en versiones, en próximas versiones del software o revisiones del firmware, esto se podrá cambiar. Y luego aquí me aparece un ISO 800 que, claro, con la luminosidad que tengo aquí, esto hay que bajarlo a ISO 100, vale, ya empieza a ver el ISO, para que me entendáis, es la, un poco, la amplificación que se le da a la luz que está cogiendo la cámara, ¿vale? Entonces, si tienes poca iluminación, aumentas el valor de ISO, que es como aumentar la sensibilidad, es decir, es como amplificar la imagen y entonces tienes más ruido, pero, en condiciones de poca luz, pues te sirve aumentar el ISO para que la imagen se vea bien. Entonces, aquí como tengo una iluminación super guay, super controlada, pues puedo ponerle el ISO 100, pero aún así la velocidad de obturación me deja el 1,32 y el 1,32 ya me lo quema, el 1,32 es muy poca velocidad de obturación y ya me lo quema y sin embargo, si lo paso a 1,64 que ya sería más óptimo, incluso a 1,125 que seguramente sería la velocidad real, aquí ya se ve, aquí ya se ve una luminosidad muy buena. Si se pudiera grabar a 50p, que sería lo ideal para la iluminación en Europa, pues tendríamos que grabar a 1 partido 100 como mínimo para que esos fotogramas no salgan desenfocados. Ojo, esto es con la iluminación que yo tengo. Vamos a probar ahora, por curiosidad, vamos a ponerlo otra vez en automático. Vale, la compensación en menos uno está bastante bien. Vale, bueno, están un poco quemados los blancos pero yo creo que bastante mejor que en una huésca normal que seguro que con esta luz saldría bastante quemado. Bien, luego otro punto, el balance de blancos. Vamos a ver, si lo pongo en manual, aquí ya puedo ajustarlo de más cálido a más frío y aquí ya vemos que sí, efectivamente se puede ajustar pero el tinte también nos cambia un poco. la temperatura de color la ajusta pero cuando quitamos el balance de blancos pues también pierdes el balance de blancos. Es que son dos cosas, una cosa es el balance de blanco que incluye temperatura de color y tinte y otra cosa es únicamente la temperatura de color. Entonces, de momento, en automático se queda mejor. si tuviésemos que cuando le desactivemos el automático aparezca la temperatura de color y el tinte entonces ya sí tendríamos un control mucho más exacto. Vamos a darle un poco más de caña a esto. Voy a apagar las luces, ¿vale? Apago las luces frontales y me he quedado solo con la luz de recorte que está aquí detrás ahí y me he quedado con una luz de relleno que tengo por esos laterales. Si os fijáis ahora ya la imagen no se ve quemada se ve bastante mejor en la cámara principal que estaba ajustada a la iluminación que tengo para grabar ya la veis oscura ya está muy oscura pero esta lógicamente al estar en automático pues ya se ha se ha configurado se ve bastante bastante bien. Si os fijáis una iluminación profesional para cámaras normales es demasiada iluminación y en el control manual no puedo gestionarlo porque si lo gestiono en el control manual y cambio aquí el ISO a 100 y tal no encuentro una apertura en la que no flique que no sea una de estas que está demasiado abierta. Bien, la vuelvo a poner en automático está muy bien que tenga estos controles esto no sueles tenerlo en una webcam no tienes este nivel de control y este nivel de calidad pero hay que hay que comentarle cosas sobre todo el tema de poder grabar a 50 fps o a 25 y de también poder ajustar la velocidad de obturación en más pasos en uno partido 50 uno partido 25 uno partido 100 etc. Voy a volver a poner la iluminación básica o sea la iluminación que tengo la de relleno como veis ya se ha ajustado ahora da una calidad de imagen superior seguramente si ahora aumento el nivel de ruido ya es más apreciable pero es que puedo hacer más puedo apagar también la luz de relleno a ver aquí vale ya he apagado la luz de relleno ahora solo entra una luz natural que entra por unas ventanas que hay en la segunda planta y como veis ya automáticamente se ha ajustado la imagen pero me ha aumentado el nivel de ruido entonces claro si tú haces pruebas con la cámara en una habitación a oscura con unas luces LED detrás de colores y tal pues es normal que veas este ruido cuando le metes un 400% de zoom que tiene esto por lo menos fijaos simplemente con encender un poco la luz de relleno como cambia el nivel de ruido automáticamente la cámara se ajusta y tiene pues prácticamente la mitad de ruido con un poquito de luz mira apago enciendo la imagen se adapta y el ruido disminuye cuanto menor sea el valor de ISO pues más disminuye el ruido bien y ahora que tengo una iluminación que no aparece tan quemada vamos a hacer una serie de pruebas por ejemplo voy a usar la carta de color ¿vale? luego veremos en qué rango voy a ponerla así centrada en la imagen y luego en el software de edición cuando lo pase por el corrector de color me dirá hasta qué punto los colores son reales y qué porcentaje vale otro tema aparte de la información de color el balance de blancos solo hago así si lo pongo manual lógicamente yo puedo ajustar esto pero luego claro si está en automático y cambio de escena cambio el fondo o me cambia la iluminación del fondo si tengo yo por ejemplo en la parte de atrás como se suele tener en algunos setup una luz RGB que va cambiando si el software si la cámara está en automático y ve esa luz me va a estar constantemente cambiándome el balance de blancos y por último la herramienta de enfoque que esto sí os lo podéis hacer vosotros esto lo podéis imprimir en una impresora láser y voy a centrarlo en la imagen y voy a acercarlo a ver hasta qué punto se sigue viendo enfocado pues si nos fijamos ahí ya ahí ya se ve desenfocado y ahí estamos a unos no llega a 20 centímetros y a partir de aquí es que es eso son 20 a partir de 20 centímetros yo en el monitor ahora mismo lo veo enfocado a partir de 20 centímetros si os fijáis en la flor que aparece aquí aquí hace un fliqueo una interpolación y se ve como una especie de flor ¿vale? eso es y vamos a ver hasta dónde podemos llegar manteniendo ese foco intentaré moverlo lo más suave posible para ver hasta dónde llega el rango de enfoque aquí todavía se ve aquí todavía se ve enfocado no se ve aquí hasta aquí llega ahí hay más de un metro 20 bueno metro 20 metro 30 cuánto puede haber aquí vamos a ver esto está en un taller lo bueno que tiene que tiene herramientas por todas partes más o menos ha llegado hasta ahí sí un metro y medio metro y medio no se aprecia así que te puedes mover dentro de un rango bastante amplio sin preocuparte de que empiece la cámara a hacer eso del enfoque hola ¿qué pasa? es que tiene hambre mira está aquí ven ¡ay! aquí está mi perry tiene hambre ya me está diciendo vámonos vámonos a comer vámonos a comer que tengo mucha hambre ¿a que sí perry? bueno la perry sale muy bien en la webcam ¿a que sí? ¡ay! vale, vale sí, sí me quieres mucho venga al suelo ahora nos vamos bien como ves se trata de una webcam totalmente diferente es que bueno realmente no es una webcam se trata de una de una cámara USB 3 porque realmente no está comprimiendo el software y enviándolo no tiene micrófono se ve como una webcam en el software de transmisión de grabación que uses pero no funciona como una webcam es una cámara USB con muchísimas posibilidades seguramente en el futuro veremos actualizaciones del firmware y del software que nos permitan hacer aquellas pequeñas cosas que yo a nivel personal le he echado en falta pero de entrada partimos de una cámara con una calidad increíble y que seguro que saldrán versiones mejores y acordaos lo que pasó con las capturadoras seguramente aparecerán las versiones Pro las versiones 4K etc y bueno miedo me da de lo que puede salir bien si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo